capricornio bienvenidos a mi canal esta semana las predicciones por signo van a ser súper chula vamos a ver qué es lo que trae para ti en el amor con mis cartas si quieres saber lo que te depara el destino para esta semana no te pierdas este vídeo qué tal hola a todos bienvenidos a mi canal esotérica heredé y estoy aquí para interpretarles las cartas en el amor para esta semana estoy sumamente segura de que algo interesante va a salir para ti recuerda que esta es una lectura temporal que no tiene tiempo fecha yo digo una esta semana porque es en esta semana que lo estoy haciendo el vídeo pero puede ser dentro de dos semanas un mes 15 días tres meses seis meses hasta un año así que cuando llegue el vídeo para tiras porque estaba destinado a que tú lo vieras así que corresponde a tu sol luna ascendente o venus en tu signo y nada mi corazón si te interesa una persona del signo de capricornios están involucrados con alguien de este sino también hay un mensaje para ti vamos entonces a ver esta lectura capricornio amor que viene para ti mi corazón expresa el amor que sientes lánzate y haz un gesto mantén tu mente abierta tu alma no tu alma gemela tu persona especial puede ser que difiera mucho del estereotipo que tienes sobre las expectativas que tienes abre tu corazón al amor abre tu corazón al amor porque las cosas que vienen para ti son muy positivas que interesante está esta lectura vamos a ver qué viene para capricornio en el amor para esta semana o probablemente estés lidiando con una persona que ustedes son demasiado diferentes y lo que te dicen es que vea las cosas distintas porque es que esta persona no puede ser un reflejo de ti yo siento que te que hay mucha seducción entre ustedes dos es como que tú estás capturado capturado esta persona se siente totalmente intrigado intrigada contigo hay cosas que no te ha podido decir hay cosas que oculta de los sentimientos de como tú le haces sentir hay mucha pasión debajo de la máscara de esta persona aunque tú creas que no es así o aunque tú creas que las cosas no se están moviendo de una manera clara entre ustedes mi corazón déjame decirte que esta persona quiere el todo con el todo contigo y que te ve como su pareja y su persona destinada si han tenido intimidad la pasión que ha tenido contigo ha sido la mejor de su historia y está haciendo todo lo que está a su alcance para que tú te sientas atraído atraída o que sientas esa conexión tanto o más de cómo esta persona lo ha tenido o lo tiene por ti tómalo como recién y resuene puede ser que hayan tenido algún tipo de interacción en el pasado y algunos besos con caricias yo lo que siento es que esta persona se siente como que tiene una química contigo muy grande y ha aprendido mucho de su sexualidad al estar cercano a ti capricornio o viceversa quizás por el coque la coquetería el estilo que esta persona tiene hay una hormiguita y esas pican duro ok seguimos señores yo vivo en un si ustedes hay un pajarito la cosa yo vivo en un área bien alejada y hay muchos animalitos por todas partes entonces seguimos no es sobre mí sobre las cartas esta persona quiere que tú te sueltes que te abras y que le des la oportunidad de ser de ofrecerte el amor que siente por ti porque es que sería lo correcto esta persona siente que tú deberías abrir tu corazón capricornio y darle una oportunidad quizás porque tú sientes como que las cosas no resuenan o que tú sientes que las cosas no van a funcionar o que quizás tú sientes que demasiado infantil pero esta persona te quiere brindar una conexión bonita y siente que tú eres su alma gemela su llama gemela que te cuesta a ti decirle que sí o que te cuesta a ti aceptar esto yo te veo a ti como que tú de vez en cuando le por controlar tu vida amorosa para no ser herido para que no te jueguen contigo o para que no te hagan daño emocional tú prefieres controlar tus emociones y tratar de ser un poquito más distante recuerda que puede ser tu energía como puede ser la de esa persona no lo sé yo siento que tú no quieres permitir a nadie que te utilice o que juegue contigo y por eso tú te sientes como rara o raro en qué sentido bueno tú no quieres darle una oportunidad a pesar de que quizás hubo esos besos esas caricias esa pasión de ese día y es muy distinto a lo que tú esperabas en tu vida a ustedes son demasiado diferentes y luego te diste cuenta de que no es que no somos iguales demasiado intenso demasiado esto demasiado lo otro yo no soy así o yo quisiera que fuera de tal manera lo que sea que no fuera esta persona mi corazón el amor llega en el momento menos pero si menos lo esperamos con personas que realmente no entendemos y realmente para mí lo que yo estoy mirando aquí es una persona que de verdad quiere que decirte lo que siente y que te quiere de verdad y si lo ha estado ocultando es por ti esta persona no puede seguir esperando que tú le dé una oportunidad esta persona simplemente se quiere poner las pilas y lo veo aquí que va a expresar lo que siente porque ya no quiere darle más tiempo al tiempo él va él está hoy está tratando de manifestar esa conexión entre ustedes dos recuerde a todo cada conversación cada mensaje cada momento de aquella vez donde puso se dieron cositas te recuerdas esta persona le gustaría cambiar las cosas para que tú pudieras abrir tu corazón de la manera en que esta persona te siente te ve como una familia contigo esta persona ve que tú eres su persona especial esta persona siente que tú eres la persona destinada de su vida y quizás tú lo ves muy diferente muy distinto hay que muy chiquita hay que muy chiquito hay es que no me gusta su cabello hay que no me gusta que se sea nadie es perfecto y por eso que te dicen abre tu mente puede ser que estás sea la persona destinada para ti y tú no te estás dando la oportunidad que pudiera suceder si capricornio se diera a esta persona que está llegando o que ha llegado ya que es tan diferente que qué va a suceder entre capricornio y esta persona a partir de ahora por él yo siento que con esa carta y me confirma de que hubo había ahí una ilusión una pasión algo pasó entre ustedes pueden ser besos caricias y eso te puso a pensarlo de nuevo y luego le dijiste mira yo no estoy segura yo no quiero no sé ustedes somos muy distintos yo no siento que nosotros no vamos a tener algo de verdad esto va a ser muy complicado mi mente no tengo esto ahora o sea 20 mil cosas diferentes tú le dijiste esta persona pero realmente la conexión aunque se ve un poco ambigua o complicada ahora yo siento que esto va a funcionar bastante bien él o ella no se va a dar por vencido él o ella va de va ayudarte a te olvidar a tu pasado él o ella viene buscando una oportunidad en tu vida pero tú quieres vivir tu vida sin apegos porque tú has sufrido mucho pero esta persona está sumamente enamorado de ti y de estabilidad tú aprendiste tu lección con el pasado bien pasa la página no te cierra la puerta con esta oportunidad con esta persona rechazando lo que el destino los ángeles te han enviado a ti que está tocándote la puerta diciéndote capricornio mami chula papi chulo estoy aquí para ti está bien que yo no lleno tus tu criterio pero qué tal si tú me das una oportunidad porque yo veo aquí que tú lo has pensado y te sientes estancada con el estancado con esa decisión para mí una oportunidad muy buena y tú le estás dejando perder por estar pensando tantas tonterías veo estabilidad aquí veo seguridad aquí veo una relación que está evolucionando es una persona que viene con un corazón noble a decirte realmente lo que quiere a buscar estabilidad y seguridad y es una persona que quiere tener una relación de verdad contigo y que ve que contigo puede alcanzar esa meta de una relación inestable y tú también si nos asociados a esta lectura virgo géminis este piscis piscis muy fuerte este sagitario sagitario otra vez aquí acuario por acá este es acuario libra aries esos son los signos que veo asociados a esta lectura mi corazón yo siento que tú tienes una oportunidad en tus manos que no quieres dejar perder perdón que no debes dejar perder porque de hacerlo se te va a ir de las manos una oportunidad de alguien que te ve a ti con mucho magnetismo con muchos romances con mucho deseo y es alguien que está trayendo un cambio positivo a tu vida es una persona que quiere tomar acción y que tiene esperanza de ofrecerte a ti o de que tú te vuelvas su persona destinada a su persona especial que dicen los ángeles con relación a esta lectura ángeles por favor recupérate mejora tu salud mejora como tú ves la vida tu salud emocional es importante y esta persona va a traer cambios muy grandes muy felices a tu vida que es hora de que te los des míralo aquí donde me sale la carta del sí sí date el chance había algo mejor para ti por eso en el pasado no funcionó y es esta persona hay una verdad que se va va a surgir y en las próximas semanas vas a descubrir la realidad pero tú debes de confiar y de creer en el espíritu porque lo que está escrito para ti no hay nadie que te lo quite del camino vamos a ver cuáles iniciales están asociadas con esta lectura de capricornio nombre apellido puede ser un apodo también de esta lectura déjame tu comentario déjame tu like no te olvides seguirme nos vemos en la próxima hasta luego bye